...en su tercer tiro, porque la yegua se vino, ahí le manda, ahí le cierra los puertos, para detener a cabeza de chico que le nada más. Téutico Pozuel nos acuerda de callar. Esta gran estirpe de la zona, donde la vida no vale nada, el estado de Guanajuato, la tierra de mi compadre, donde lo tiene. Ahí las pasadas al rancho del creador en el infinito, resorte ese sitio sobre el lado derecho, se oculta en el túnel del tiempo, rueda la trampa, levanta, pone, adentro está la fiesta, ahí abajo está la fiesta. Invidiable para la raza de piel de mano. Ahí el hombre adornándose con este maravilloso columpio. El columpio, inspiración de pintores del renacimiento, donde se balanceaba una hermosa dama. Ahí, atravesando dimensiones, viaja, pone, lleva, y remate de excelencia para que la yegua américa de excelencia.